Se les planteó tanto a la señora Xochitl como a Claudia, se les planteó que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia, se está hablando con ellas. Tengo entendido que ya una de ellas aceptó de la vigilancia, la protección, y hoy hay reunión. ¿Quién aceptó? Aceptó Claudia y hoy, sí, también para que no se vaya a malinterpretar, no lo ha rechazado, nada más que quiere saber las condiciones y hasta hoy va a las 12 del día a resolver.